Y ya está, ya te digo, me da miedo, yo lo veo, no será tan malo como en la serie, le damos la bienvenida al señor Ramiro, bienvenido Ramiro Aplausos para ustedes ¿Cómo estamos Ramiro? Buenas tardes Bien, casi que no la logramos, no, un poco difícil esta entrevista, que vergüenza con ustedes ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque llevamos mucho tiempo tratando de lograrlo, pero se volvió imposible por tanto trajín, tanto trabajo, pero bueno, lo logramos, aquí estamos Qué bueno, estás con mucho trabajo, porque estás también ahora participando de un éxito, te diría, internacional, en todos los países que está, lidera, como Masterchef Le va súper bien, la verdad es que yo siempre tengo algo que hacer, si no tengo algo que hacer, lo invento Claro Entonces estoy completamente copado, pero bueno, abrimos el campo y mira, aquí estamos, por fortuna Qué bueno, espectacular, y nosotros estamos felices de tenerte, pero decíamos, ay Dios mío, serás tan malo como en la serie, porque sos el más malo de todos los malos que he visto No, es un personaje muy bien elaborado, que hace que sea lo suficientemente creíble y malo como para que la gente entienda, no solamente lo que ven, sino lo que no se ve de los personajes Usualmente cuando uno elabora un personaje, la gente ve cosas muy obvias El personaje de café está elaborado para que se vea lo que no se puede ver Todas esas emociones, los cambios de ritmo, un trabajo con la voz, una elaboración metódica, paso a paso Para que el personaje tenga muchísimos cambios y vaya saltando de escena en escena hasta tener un desarrollo mucho más lógico que lo que usualmente ve uno en las series, en la televisión Es cierto, es un personaje muy bien elaborado, la verdad es que me tomé mi tiempo para hacerlo Ramiro, cuando uno arma un personaje siempre se va nutriendo, va copiando, en este caso vos decías con mucho tiempo de antelación, estudioso Y copia de alguno, ¿le llamaste a algún pariente malo de verdad y le dijiste tengo que armar un personaje muy malo o a alguien o no? No, nunca, no trabajo así, no me gusta trabajar con referencias Casi siempre pienso que el malo soy yo, que el asesino soy yo, el bueno soy yo, el amante soy yo, el enamorado soy yo El que pierde la cabeza por amor soy yo, no necesito la referencia de otra persona porque estaría dedicándome a otra cosa, hacer una copia, hacer una elaboración a partir de... Eso tiene un nombre, ¿cierto? A imitar Claro Soy malísimo imitando, soy muy malo imitando, pero soy muy buen observador Yo creo que realmente mi fortaleza es que cuando yo empiezo a elaborar un personaje trabajo mucho con la observación ¿Cómo vive el mundo? ¿Cómo vive el mundo? En mi exterior Y a partir de ahí viene una cantidad de situaciones, de capas, viene toda una elaboración de la parte psicológica de lo que trae el libreto Porque yo no me estoy inventando nada, esto no me lo inventé yo Ramiro, ¿cómo fue el paso, digo, de ser ese personaje malo de Carlos Mario a Masterchef Celebrity? Perdón, que es tu verdadero voz, digo, que pasas a ser una persona mucho más cercana quizás a la audiencia ¿Cómo lo sentiste con tu audiencia? Bien, la gente le tiene mucho miedo a llegar a Masterchef porque, claro, se ven ahí mismo en la cocina, es el trajín, son los compañeros, uno no sabe cómo va a responder Usualmente uno tiene la tendencia a hablar ligero y hablar de más de los compañeros O hablar en voz pequeña cuando hay una cantidad de micrófonos muy grandes que visualizan inmediatamente y te dicen Ey, pilas con lo que dices, tienes que tener muchísimo cuidado ¿Y vos cómo te llevabas con la cocina de antemano? ¿Eras bueno cocinando? A mí me va bien, me va muchísimo mejor después de Masterchef Pero me va muy bien cocinando, digamos que soy un hombre que ha vivido mucho tiempo solo Entonces tengo la oportunidad de cocinar bastante y he vivido en otros lugares del mundo Entonces me permite también conocer otras culturas Pero la gente le tiene miedo a mostrar en Masterchef lo que es Y al contrario, lo bueno es que uno pueda mostrar lo que es Es como un miedo al ridículo o un miedo al ego o a lo que uno quiere que la gente piense Y es que no se refugia detrás de un personaje si no estás mostrando tu todo, digamos Ahora, ¿con qué se levanta más, Ramiro? ¿Con la actuación o con un buen plato de comida? ¿Con qué seducís? Estamos hablando de Plan Levante Plan Levante, claro, alguien que te gusta Una cita, una primera cita La comida definitivamente siempre abrirá mejor el apetito en todo sentido ¿Con qué plato uno afrodisíaco? ¿Con qué plato uno seduce? Yo creo que con una buena preparación Cualquiera que sea esta, lo importante es que sea rica Porque imagínate, uno preparar una mala pasta Porque preparas un mal maridaje y la preparación ahí se va para la mierda Claro, tal cual Entonces cuando, yo creo que cuando tú tienes buena sazón No importa lo que apliques, terminas comiendo empanada y va muy bien Te haces un jugo de mandarín y va perfecto Totalmente, eso y un buen vino Un buen vino, claro, ese es importante Un buen vino Pero la pasta creo que es una compañía que no falla Una buena preparación de mariscos tampoco falla Es inevitable Y bueno, el emplatado que también es fundamental Sí, es verdad Es verdad que a veces uno que no es profesional No le da tanta atención, no le presta tanta atención a esa parte Pero es como todo, es la presentación, viste, final Tal cual Usa muchos términos de Masterchef Claro Está bien coacheado el tema del emplatar y toda la cuestión La mise en place Bueno, uno se va empapando Claro Día a día Uno va aprendiendo, qué sé yo Hay tantas cosas Cuando terminas diciendo fritura profunda Y de un momento a otro Terminas hablando de caramelización O terminas hablando de leche vaporizada Qué sé yo Claro Uno termina cambiando la manera de cortar las verduras De cortar las carnes Tendremos que ¿Qué va primero? Empieza uno a preguntarse ¿Qué va primero? Si pongo esto vas a ver algo Pero si pongo esto antes o después vas a ver distinto Totalmente, totalmente Es un secreto ahí que tienen los que saben en definitiva Los que nos gusta comer simplemente vamos a disfrutar Estamos, claro Ramiro, me gustaría meterme un poco más en tu carrera Y preguntarte a qué edad empezaste Y cuál fue el papel que consideras que marcó tu carrera Como un antes y un después En el que bueno, finalmente te hiciste popularmente conocido Yo tengo varios eventos Varios eventos de reinvención con personajes Lo primero que yo hice Yo soy baterista Y gracias a la batería como músico Llegué a una película muy importante A nivel No solo latinoamericano Sino a nivel global Una película Creo que fue la primera película que tuvo Colombia En los premios Cannes En el festival En selección oficial Son 12 películas Y de las 12 películas Rodrigo de lo futuro Estuvo Como parte importante En la selección oficial del festival Ahí fue un episodio Que marcó mi vida Porque pues estamos hablando Es el Oscar Es el Oscar y Cannes No hay más Son otros festivales Yo era un adolescente Y más adelante Tuve la oportunidad De hacer un Un personaje en el año 91 Que Que cambió La manera de ver televisión en Colombia El personaje La historia La historia es muy simple Un Dos niños Tres niños Uno Nace en cuna pobre Cuna media Y cuna de De ricos Y los tres Tienen el mismo nombre Se llaman Victorino Una especie de Enigma Secuencia Alrededor del nombre Porque Hay un Un mago Que Un mentalista Que dice El día que Victorino Se encuentre Con Victorino Y Victorino Y otro Victorino Más Ese día morirás Morirán Entonces Se arma Toda una Una película Impresionante Alrededor de esto La película Tenía Era una serie Que duraba Más o menos 21 capítulos Y se emitía Los domingos Y ese domingo Se paralizaba Colombia Se paralizaba A los niños Les prohibían verlo A los adolescentes Les prohibían verlo Era Contestatario Porque claro Se hablaba De la realidad De Colombia Con todos Estos hechos Violentos Y en una época En donde reinaba La mafia Y reinaba El sicariato El personaje Me iba a ser Un sicario Pero yo Así Al igual que hago Con Carlos Mario Le doy La vuelta Por completo Y Hago Un personaje Entrañable Amoroso Que no era malo Porque sí No era malo No era un Un chico Que era Ah Le voy a meter Un tiro a alguien Y ya No El tipo era malo Porque tenía Una Una situación De vulnerabilidad Desde muy joven En la familia En la que creció Y en la pobreza En la que creció Entonces Ese personaje Se volvió Ustedes no se imaginan No se imaginan Lo que fue ese personaje Yo creo que es El personaje De todos los personajes El que más éxito Ha tenido O sea Les estoy hablando Que yo no podía salir A la calle Claro Y además También Pienso Con la plataforma De Netflix Que te ven En todas partes Del mundo Digamos Ya salís De tu país Para que te conozcan Por todos lados Me encuentro Muchísimamente Hace poco En Estados Unidos Estaba yo en Miami Y un día entera Con hijos Todos No sé La verdad Yo estuve como Muy cauto Pero hasta allá Llegaron a la mesa Eran españoles Se habían visto café Estaban emocionadísimos Los chicos Temblaban Fue un momento Muy bonito Y me encuentro Gente de República Dominicana Costa Rica Argentina Ecuador Brasil España En España Estuvo un éxito Y en Estados Unidos En inmigración Cuando yo voy entrando Los agentes De inmigración Querían tomar La selfie Y te gusta esa fama Cómo te lleva Sobre todo en Colombia Digo Donde ha sido un boom Y ha explotado tanto Digo Al principio me imagino Muy lindo Pero después Tanta exposición O tanta foto Cansa un poco Lo has aprendido a llevar Cómo te manejas con eso Me encanta Me encanta A mí definitivamente Me encanta El amor de la gente Me parece maravilloso Que uno pueda representar Un momento de alegría Para alguien Es muy difícil Porque se toma uno Mucho tiempo Uno realmente está Es la única manera De donarle ese amor De retribuirle El amor a las personas Y estás donando tiempo Porque cada selfie Toma entre uno Y tres minutos Mientras encuentran El botón Mientras vuelven Se ponen nerviosos Se le apaga el teléfono Sale movida Una más por favor Se le acaba la batería Van y buscan El primer El teléfono Y bueno Una mil situaciones Con todo esto Y uno esperando Sí Con la sonrisa Y esperando A ver si llega El otro teléfono Y pasa mucho tiempo Uno puede tardarse Si viene A una Una ulea Fanaticada Estamos hablando Que llegan 15 personas Y entre 15 personas Pasa media hora En el aeropuerto Uno tomándose la foto Entonces Tienen que ir Cinco horas antes A la foto He aprendido A llevarlo con calma He aprendido A decir Bueno Gracias a todas Estas personas Yo estoy donde estoy Valoran mi trabajo Son felices Viéndolo Pues calma Y que no me dejes El avión Qué bueno Qué bueno Que no pierdas La humildad Y reconozcas Que justamente Esa popularidad Son los mismos Que después Te están viendo La foto Eso habla muy bien De vos Pero te voy a decir algo Nosotros acá En Para Todo No perdemos La oportunidad Es más Cuando vemos La oportunidad Hacia allá vamos Así que estamos Entrenando un poco Nuestro lado actoral Esperando que nos vea No sé Algún productor Alguien Alguien Tal vez de allá mismo De Colombia Y teniéndote a vos Acá presente No podemos No hacer un curso Acelerado De malo De telenovela Ah Es mi sueño Ser la mala De una telenovela Así es que vamos A jugar un rato Si te parece bien Si me decís que no Me arruinas la nota Por favor Decinos que sí Tanto esperábamos Vamos El señor actor Ramiro Méneses Tiene que decir a cámara Con su tono Más Malo De todos Wow Ya no queda Mermelada De maracuyá Vamos a tener Que ir Por el de fresa Ya no queda Mermelada De maracuyá Vamos a tener Que ir Por el de fresa Chico Qué miedo No lo puedo creer Como generó ese clima Pareciera que es un código Que tiene que matar a alguien De fresa No lo puedo creer Te juro que me hice piso Increíble No, no, no Dios mío Ay, pero este curso Me gusta Me late fuerte el corazón Es malo de pota A ver ¿Cómo sigue? Bueno, esta escena No tiene voz hablada Sino que se escucha El pensamiento Del personaje En escena Te pedimos unos tips Para poner cara Mientras se escucha Lo que pensamos en off O sea, cada uno Tiene que decir un pensamiento Y vos vas a poner la cara De ese pensamiento ¿Te parece? Ok Arranco yo A ver Tengo que volver a casa Y limpiar y lavar Toda la ropa Que saqué del guardarropas Y tengo que ir Al supermercado Porque me quedé Sin mermelada Y sin pan Y sin gaseosa Y mientras tanto Necesito ir al baño Porque hace rato Que no vamos a un corte Y a la vez Recibiré esa llamada Del ascenso Que estaba esperando ¿Cuántos pensamientos Hacés? No, pero es increíble Lo que hace con la cara Este hombre Es ingenio Te digo Soy multitasking En realidad Mi cerebro no para De pensar Todas esas cosas De verdad Ustedes me dan Una pausita Por favor Una pausa Sí Ok A ver ¿Qué pasó? Y no, demasiado Es que no está Eran unos juegos Un poco Me parece que fue muy largo Tu pensamiento Es que se me pasa Estuviste 8 años Con tu pensamiento Me pasa Yo te juro Que tengo un problema De que de verdad Mientras estaba haciendo Toda la nota Dije Tengo que ir a hacer Todas esas cosas Pues es un poco De catarse con él Me gustaría mucho La música Y se marchó No Pará, pará Y su balsa Para mí fue a buscar algo Para mí Trae vestuario Para mí va a buscar Algo de vestuario Para ser el personal Era largo Era largo el pensamiento Y la parte del baño Del final fue como que Sí Chicos A ustedes les dio mucho miedo Lo de la mermelada Porque no es el disco El polvo o la cara No A ver Probemos nosotros Haceme un zoom Yo te hago el pensamiento La línea de pensamiento Bueno, a ver Por lo de la misma De la mermelada Sí, no Yo te hago algo A ver, fíjate ¿Será que Se habrá ido el actor? Me deshubique un poco Con lo del baño Pero es que No, no Yo estoy viendo Y todavía no vuelve ¿Habrá sido Un Facundo Arana más En mi vida? Sí Chicos, ya vuelve Dijo un minuto La parte del pichí Me parece Yo no hice nada Le habrán ido a tocar El timbre del censo Capaz que le cayó El del censo Hace mucho Nos vamos a una pausa A ver, Amadeo Pensa A ver Pensá ¿Qué te vamos a hacer? ¡Ahí murió! ¡Muyó! ¡Ay, Ramiro! Dios mío Ramiro casi me da algo ¿Qué pasó? ¡Qué susto! ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Tenía que ir a resolver algo Pero ya estoy listo Para esto Nos imaginamos Pero cualquiera Pensá que te habías sentido mal Que te habíamos espantado Vamos con la siguiente pregunta Ya no sé si seguir Con la siguiente pregunta Yo esto Ay, Dios mío A ver Tiempo en el aire ya Nuestro invitado Tendrá que nombrar Cinco locaciones típicas Para el malo de una serie Por ejemplo Y por ejemplo A ver Vos tiramos Una oficina Una fábrica abandonada Sí Si viste que siempre hay un malo Que tiene un escritorio Sí Una locación Una bodega Ah Acá Mendoza Hay muchísimas Un río Ah Para que no queden pruebas Tremendo el río Carrilera de tren Esa sí Eh Otra Un hospital ¿Un hospital puede ser? ¿Un hospital? Un hospital Así como medio abandonado Una playa Una playa Y un hotel Alojamiento Mucho Busquemos una romántica También A ver Ah, puede ser un motel Claro Ah Y sí, motel Acá le decimos Albergue transitorio Sí, sí Otelo 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 Además dices Es un buen sitio Lo dice sexy Y sí Él tiene todo Ah Vos Vos sos sexy O es como tu personaje Así ¿Te consideras un tipo sexy? Un sexy Se lo dijo Yo sí Yo soy Ah Pero Ramiro ¿Sabes cómo se dice acá Ramiro? Beboteo ¿Cómo? Y se nos fue por segundo Beboteo 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 No, no, no Conocí esa palabra Así, mirá Más cerca al plano Me pongo nervioso Se nos Que después lo agarra Ramiro Pará Me siento Karina Angelinex El Beboteo Hay que seducir a cámara Se nos va Procede a irse el invitado Beboteo Mira Ah Yo vengo de una región en Colombia Que es muy argentina Ah ¿Cuál? Donde murió Gardel De hecho Sí Se vive el tango Todo el tiempo El tango Se habla de voz Se sabe mucho de tango De historia del tango Se idealiza el tango La gente sabe Me atrevería a decirle Que a la par Que los argentinos Se Se hablan palabras Muy Muy de ustedes Pero el Pero el Beboteo No la tenías ¿O sí? Beboteo no la tengo Es que es muy de acá Es muy de acá Y es muy de ahora Muy de ahora Que los pibes Lo utilizan Claro Modimos muy de acá ¿Cómo nos convence Ramiro a cámara Que en realidad Él no es malo Sino que es Un gran actor Que sabe hacer De malo? Eso no lo necesita Hacer Si ustedes ya se dieron cuenta Claro Y sí Nos dimos cuenta Sos un genio Ramiro Ramiro Te queremos agradecer Por la buena onda Sabemos que sos Pero grosso Absoluto Y que nos hayas dado Un tiempito No importa el tiempo Que te tuvimos que esperar Te esperaríamos mucho tiempo más Muchísimo Y yo volvería Muchas veces más Ay que nos venga A visitar acá ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo te venís por Mendoza? A la Argentina Argentina Quiero ir O a final O a comienzo del año Tengo programado Viaje A A Buenos Aires Primero Pero luego Quiero Quiero ir a A Mendoza Quiero ir a tomar Buen vino Bueno Es el lugar Elegido Es el lugar Indicado Para tomar Buenos vinos Te esperamos por acá Ramiro Gracias Gracias Un abrazo A todos ustedes Chau chau Muchas gracias Muchas gracias